hola mis hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal de ama de casa de mamá estamos aquí miren preparadas vean esto para cambiar el pañal a valentina mientras yo estaba en el baño desde la empezada a ripo y lo más probable es que se haya hecho ya del baño es temprano todavía va empezando como quien dice mi día y ahorita les quiero mostrar algo que me llegó hace ratito me llegó la verdad pero no había tenido tiempo en la cocina tengo lo que compramos en el cuarto una ropa que doblar bueno varias cositas que tenemos que hacer y vamos a hacerlas y les quiero mostrar me llegó una aspiradora que la verdad es que no la abierto no no nada se la abría así como que por encimita pero no le visto bien 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 y la quiero estrenar ahorita y se las quiero mostrar y todos los mere que tengas y quiero limpiar voy a aprovechar a estrenarla para limpiar déjenme quitar a valentina del porta bebé para cambiar el pañalito y ahorita les sigo platicando que aquí le van a cambiar de pañal aquí 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 hermosa miren chicas los pañales que dice que les digo que tú los ves por afuera y no le das mucho crédito pero la verdad es que si son súper suave citos tienen son muy coloridos y muy muy suave citos ojalá los pudieran tocar pero la verdad es que a mí me encantan y son económicos y estas toallitas también me gustan y son económicas porque son muy suave citas y están húmedas para mí muy bien o sea ni muy húmedas de muy secas tienen la humedad perfecta y esas me gustan más las que huelen a como avena avena y no sé qué era lo otro están huelen más rico las otras pero estas las agarré en oferta y también huelen bonito huelen como a talquito y pues no traen alcohol están súper bien las compras en farmacia guadalajara y salen muy bien a ver valentina es que le llama la atención lo que suena y vamos a cambiar esta bebé ya cambiamos a esta princesa ya cambiamos a esta princesa chicas les quiero decir que me siento muy bien no sé qué pasó el día de ayer que me sentí con mucho dolor de cabeza anda un poquito estresada puede ser a veces eso pero se me quitó solo no tome nada se me quitó solo creo que a veces hay ciertos dolores no digo que todos podemos dejar pasar los dolores así sin medicamentos no estarnos medicando tanto 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 porque yo si era mucho de que de que cualquier cosita me medicaba es un carretor o laco es un paracetamol todo para todo y ahora con la lactancia he descubierto que no muchas veces se necesita estarte medicando que tu cuerpo solito va curándose y como la lactancia muchas cosas no puedes tomar y prefiero no hacerlo desde pues me doy cuenta que sí que el cuerpo es muy sabio y a veces sin mucho medicamento puede curarse voy a ponerle en el portabebé y adivinen que no traía popis verdad era pipí bien poquito no sé por qué le dio hipo verdad valentina le voy a poner el portabebé porque voy a juntar aquí primero sala comedor las cositas que que andan por aquí miren vean como como está ahorita me mi casa un poquito por aquí por aquí para quito para allá desayuné y vean el pañal pero acá tengo así no no mucho relajo miren hasta un pañal ahí creo que lo saqué la pañal era y aquí tengo la biblia para los niños porque anoche bueno anoche no antes de anoche le leí elías estamos leyendo esta biblia en las noches esta biblia se la dio mi papá es biblia y abajo está un libro es de catecismo yo sé que el catecismo es para niños católicos porque yo estuve en catecismo a mí me llevan al catecismo para hacer la primera comunión miren ya de catecismo pero la estuve leyendo y está muy bien tiene cosas que sí son bíblicas y la mayoría son bíblicas como son muy básico esto para los niños para que lo entiendan más fácil pues está bien y pues aquí los tengo los dos ahorita me los voy a llevar para allá tengo unas pastillas no no se las tomas y se las disuelvo pero son de valentina ya está que tiene que estar tomando y pues bueno vamos a juntar aquí porque después les quiero mostrar la nueva aspiradora y vamos a ver cómo funciona juntas y vamos a ver qué tal esa aspiradora me la mandaron y se me hace una bendición porque ustedes saben que yo desde hace mucho quería una aspiradora ya tengo una que es chiquita como para los sillones y así para el carro y que me ha funcionado muy bien pero esta es como más moderna más moderna chicas acá también me nomás no la pelo empieza a gritar vamos a ver si grita ahorita porque me vine al cuarto y tantito un segundo sé no les miento empezó a gritar está enojada porque la dejé ahí y valentina ya le dije que me tiene que hacer dejar hacer que hacer que luego no me deja mira las lámparas todavía no hacemos el movimiento ahí las tengo las dos estás enojada estás enojada estás enojada por qué camisí te doy tu jirafita a ver ay perdón te doy tu jirafita juega con ella juega con ella vamos a limpiar y ahora sí a lo que nos truje está enojada me Gracias por ver el video. 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 Esta es la caja de la nueva aspiradora. Y esta es de Amazon. Valentina, déjame hablar con las chicas. Ay, vean las alas, la tengo que limpiar. Esta aspiradora es de Amazon, chicas. Así que vamos a enseñárselas. Y ahora sí, vamos a abrirla. Estoy emocionada porque sí, ya la había abierto, pero a simple vista, chicas, y como había andado ocupada, pues no la había sacado y la había guardado. Y dije, bueno, ahora es cuando ya la quiero usar, ya quiero tener mi aspiradora conmigo. Y miren qué bonita la caja. Está muy limpia, un estilo muy limpia, un estilo muy limpia, un estilo muy limpia, un estilo muy minimalista. Y aquí al abrir la caja, pues te da la bienvenida. Tiene un código QR donde puedes ahí ponerle con tu celular para que veas las distintas productos que tienen, que veas bien el producto, todo lo que lleve el producto. Chicas, yo aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar el link directo de este producto que los va a llevar a la página de Amazon, que es donde lo pueden comprar. Así pues no hay pierde. Aquí tiene un manual para que veas todos los funcionamientos, cómo se debe de usar y todo. Que la verdad es que para serles sinceras nunca lo uso. Siempre trato de hacerlo todo por intuición. Todo por intuición, todo por sentido común y pues me ha funcionado. Y ya cuando tengo alguna dudita de cómo va algo, pues sí lo checo para pues no ir tan a la deriva con los productos. Yo veía tantas piezas, sinceramente, y dije, oye, a ver si no está complicadito armarse o algo así. Pero no, chicas, más adelante van a ver que no batallé casi nada en armarlo. Lo que pasa que trae varios aditamentos para tres tipos de maneras como que de usarse. Trae esta que es el como carrito que le digo yo para el piso, para alfombras, para todo eso. Que según yo hice los estaba mostrando, pero no salía. Ahí está. Este que es para los pisos, como les digo, tapetes, alfombras. Y trae otros dos. Uno como para sillones, para colchones, para todo eso. Porque trae como un cepillito y el otro que es para aspirar como huecos, cajones o lo que tú quieras. Miren, aquí está ya el motor de la aspiradora y donde se va juntando todo el polvo, toda la basura. La verdad es que se me hizo muy ligera porque hay aspiradoras muy pesadas. Esa está ligera, la verdad. Y aquí ya les estoy mostrando, ahí trae su cargador. Lo que más amé de esta aspiradora es que es inalámbrica totalmente y de cargador de corriente. O sea, no necesitas pilas. Eso es magnífico porque luego hay ciertos aparatos que uno no los usa porque se le acabó la pila o que no sé qué. Cuando son de toma de corriente e inalámbricos creo que es una chulada. Miren, aquí les estoy enseñando todos los contactos de la marca por si ustedes quieren poner su código ahí en su celular para que investiguen más sobre la marca. Y miren, aquí está el cargador y así está el motorcito. A ese motorcito ya le vamos a poner todo lo demás para aspirar nuestra casita. Y miren, esta parte de aquí del que es como escobita, le digo yo. Vean, trae como un rodillito que como que va barriendo también al mismo tiempo que va aspirando todo. Y este se saca. Yo no lo saqué pero ya después me di cuenta que se saca y se puede limpiar. Y también trae este aditamento que es el que le digo que es como para colchones y sillones. Y este otro que a mí digo que me funcionaría para cajones. Y este es un filtro. Trae solo dos filtros que está muy bien. Y bueno, aquí está la otra parte donde lo hacemos como para que podamos aspirar el piso, la extensión y todo. Y pues el manual. Eso es lo que trae la aspiradora más un cepillito que se los voy a mostrar más adelante porque lo dejé en la caja. Y ya después mi hijo me dijo, ay mira mamá, dejaste este aquí. Y es un cepillito para limpiar la parte de adentro de los aditamentos que trae como un cepillito. Y bueno, miren, ahí está. Y ahora pues vamos a ponernos a medio leer. Leí las primeras páginas como para no ir tan a la deriva. Les digo, yo casi nunca leo estos manuales. Pero donde trae los dibujitos y así. Para saber más o menos cómo va todo adherido y no quebrarla o algo así. Es lo que me daba miedo que a veces pongo piezas donde no va y no quería quebrarla. Y ahora pues vamos a ponernos a medio leer. Y primero quise usarla de piso. Y algo que me encantó es que se queda parada sola. Y trae como un aditamento ahí abajo donde tú le picas y queda parada sola. Miren, ahí le puse el pie para que se desamblara. Y ya puedas aspirar. Otra cosa que me encantó de la aspiradora es que trae unos foquitos LED. Para que tú vayas viendo dónde le falta aspirar. Y también la tierrita. Porque a veces cuando vamos aspirando el piso por las luces de nuestro hogar. O lo que tú quieras y mandes. No vemos dónde hay polvo. No se ve muchas veces el polvo. Y esos foquitos LED nos ayudan a poder estar viendo en qué partes hay polvo. Porque pues las migajas son muy obvias a veces. Pero el polvo no. Así es que eso nos va a ayudar mucho. Me encantó chicas. Esta aspiradora. Yo estaba encantada aspirando todo. Sí tenía mucho relajo en mi casa. Mi piso sí estaba sucio. O sea, tanto de migajas. Miren, ahí está la basura. Tanto de migajas como de chorreado. Pero lo chorreado pues ya es con un trapeador. Pero vean. Todo está aspirando muy bien. Me llamó la atención. Que hasta la plastilina de Elías. La que está pegada. No muy pegada. Sino que está ahí por encimita. También la aspiró. O sea, de verdad es que hizo muy buen trabajo. Y ahorita yo estaba usando la potencia normal. Pero hay dos potencias. Como que la normal, la bajita y la alta. Yo estaba usando la bajita. Y me llamó mucho la atención. Que aspiró todo muy, muy, muy bien. Eso que vieron ahí. Fue una plastilina. Que estaba muy pegada. Esa si no se la trajo. Pero todo lo demás sí chicas. Me encantó. Una de las cosas padres de tener aspiradora. Y por qué yo quería una aspiradora. Ya les había comentado. Es porque no levantas polvo en tu casa. Se siente muy diferente la sensación de barrer a aspirar. Pues yo nunca había tenido una aspiradora así de piso. Chicas, la verdad. Y estoy encantada. Así es que en mis videos van a estar viendo esta aspiradora de la marca Green Note. Ahí en Amazon. Así es que les recomiendo mucho que vayan a la página. Y chequen ahí el precio. Si les conviene. Comprarla. La verdad es que me encantó. O sea, es uno de los productos que me han mandado que más me han gustado. Yo creo. Porque sí hace un gran trabajo. Sí aspira muy bien. Y pues ya. Dije, vamos ahora sí a ponernos en regla. A aspirar huequito por huequito. Para poder después trapear muy bien la casa. Y ya está. La pila le dura 35 minutos, chicas. Y a mí ese tiempo me ayudó a aspirar casi toda la parte de mi casa. Aquí están viendo sala comedor nada más. Pero también aspiré el cuarto de días, mi cuarto y la cocina. Obviamente, pues mi casa es una casa chiquita. Una casa de Infonavit. Pero fácil puedes. Si tienes una casa más grande, a lo mejor puedes aspirar dos habitaciones. O un poquito más. Porque depende también de qué tan rápida seas para aspirar. Qué tanto relajito tengas en tu casa. Y todo eso. Así es que eso también va a depender. Pero yo encantada. Y más encantada, chicas, que se para sola. No sé, eso me encantó. Porque la puedes poner en donde sea. Sin necesidad de que se te ande cayendo y todo. Miren. Ahí les estoy mostrando todo lo que aspiró. Aspiró hasta una pastillita que andaba ahí. Que muchas veces esas cosas no se las llevan las otras aspiradoras. Y vean, esas sí se las llevó una tableta. Y pues ahí les estoy mostrando todo el cochinerito que sacó de mi casa. Vean. Mucha tierra, muchas migajas, pelusa. Creo que esto también funciona muy bien cuando tenemos mascotas. Ustedes saben que yo tengo cuatro perros. Y aunque no están todo el tiempo dentro de mi casa. Pues cuando entran sueltan pelito. Y ahorita que tengo a mi bebé, pues es mucho mejor tener una aspiradora Green Note. Es mucho mejor tener una aspiradora que barrer. Porque así no levantas todos los pelos y todo. Y miren, aquí voy a desamblarla para poner a cargarla. Y también voy a sacarle la basura. Aquí nada más estaba viendo porque era la primera vez que la desamblaba. Y vean lo que me pasó. Me dio risa porque no sabía muy bien. Y ¡tas! Como con un solo clic quitas la basura. O sea, con un solo clic tú la llevas a tu bote de basura. Y sale toda. Entonces yo no sabía eso. Y me cayó toda la basura ahí encima. Lo bueno que cayó encima de la mesa. Y pues ahí les estoy enseñando toda la basura que sacó la aspiradora. Así es que no hay mentira aquí de que no aspiró. Aspiró un montón, chicas. Vean todo lo que sacó. Y bien fácil de sacarlo. Y yo estaba tratando de quitarle esa parte de ahí. Quería ver si se quitaba. Porque todo este motorcito venía armado. Y miren ahí ya lo estoy desarmando todo. Para ver cómo es que venía. Y vean todo el cochinero que saqué. Todas las migajas. Toda la basura. La tierra. Todo. De todo. No sabía que tan sucia estaba mi casa hasta que vi todo esto. Y bueno pues ahí la desamble toda. La desarmé. Y así es como queda el lugarcito ahí donde va recogiendo toda la basura. Y miren así la dejé cargando. La dejé cargando con todo y todo. Para que no batallara en donde ponerla. Porque no tengo una mesita aquí cerquita. Pero fue mejor. Miren ahí se está cargando solita. Bien a gusto. Cuando empieza a parpadear. Que tú la estás usando y empieza a parpadear. Se te va a apagar. Porque dice ya. Ahí estuvo. Ya me cansé. Ahora cárgame. Y ya cuando están todos los de estos en verde. Pues es cuando ya. Chicas ya adelanté un poquito de platos. No todos. Me faltan. Y ya. Puse las toallitas húmedas aquí. Te lo voy a quitar la etiqueta. Ya puse las toallitas húmedas aquí. Me encantó la verdad. Se meten por aquí. Por qué no las voy a meter. Se meten por aquí por arriba. Y ahí está. Miren. Y ya las meto aquí abajo. Aquí miren. Es lo que les doy. Que nomás llevo unos pañales. Este es como un mameluco. Pero es todo el cambio entero. Y unos calcetines. Y ya la voy a meter aquí. Y ya no me hace tanto bulto como las otras. Y ya la voy a meter a mi bolsa. Déjenme quitarle esta etiquetita. Y chicas. No saben lo encantada que estoy con la aspiradora. No le he calado en el sillón. Ahorita que regresemos quiero limpiar el sillón porque se le acabó la pila. Yo creo que traía pila de fábrica para que tú la uses, la cales y todo. Y pues la verdad es que sí me alcanzó algo de tiempo. Aspiré el cuarto. Cuarto de días. Sala, comedor y cocina también. Mi casa es súper chiquita, ¿no? Pero sí me alcanzó muy bien. Y ahorita pues como vieron la estoy cargando aquí. Cuando ya la aspiradora empieza a parpadear. Se te apaga y quiere decir que la tienes que cargar. Y ya cuando se pone todo en verde pues ya. Quiere decir pues de que ya necesita. Quiere decir que ya se cargó. A ver si hizo popo ahora sí. Me han dicho varias de ustedes que le faltan los aretitos a Valentina. Ya sé chicas. Pero miren. Estos últimos dos meses le sacaron estudios de sangre como tres, cuatro veces. Y la picaron mucho. Y la estresaron mucho. Porque era, lo tenía que hacer para revisarle unas cositas que traía ahí. Entonces dije no la voy a estresar también con lo de los aretes. Primero lo primero, primero la salud. Y ya pasamos por eso. De hecho le van a volver a hacer estudios en un mes. Entonces por eso pues dije yo no. Todavía no le voy a poner los aretitos. Porque es que llore otra vez. Ya ven que ayer también antier le puse las vacunas. Pues también es un otro estrés. Entonces no estrés. No le quiero decir estrés a lo de los niños. Sino que pues lloran y se sienten mal y todo. Entonces lo de los aretes como es algo agregado. Es algo que no es necesario. Es un, como un adorno. Pues no lo he visto tan, no te diré, tan necesario. Eso sí, yo sé que entre más grandes más les duele. Porque más se dan cuenta de todo. Pero pues así pasó chicas. Desde que nació. Pues en el hospital no me quisieron poner los aretes. Y luego pasó todo esto. Entonces por eso no se los he puesto. Pero ahí los traigo en la pañalera los aretes. Desde antes de que naciera Valentina. Ahí los traigo para que se los pongan. Ya fui a averiguar en una, en un hospital, en el hospital San Gerardo. Es donde es un hospital de maternidad. Ahí te los ponen. Entonces yo creo que la otra semana se los voy a poner. O el fin de semana, no sé. Yo creo que la otra semana. Ya que vaya con el pediatra. Porque tiene cita. Ya va a cumplir cinco meses. Entonces tiene cita. Se me hace que hizo. Ahora sí. Voy a cambiarla y ya nos vamos por elías. Ahora sí ya nos vamos por elías. Voy a pasar por mi mamá. Porque cuando veo inquieta a Valentina, me acompaña. Y me voy a quedar en su casa haciendo tiempo y todo. Para ir por mi esposo. Ya saben, mi rutina de medias. Estoy haciendo hamburguesas. Vean aquí las puse. Las de la marca esta que les digo. Vamos a hacer. Y compré. Ahorita llegué a comprar bimbollos. Súper bimbollos. También grandes. Pues sí, ¿no? Son súper. Y unos quesitos. Y bueno. Vamos a. Hacer estas hamburguesas. Ahorita de. Comida. Aquí reposando la comida. Ya comimos. Fue así. Express. Mi esposo se fue por mi sobrino. Y ahorita va a llegar. Este elías está jugando aquí. Elías anda jugando aquí. Y yo pues con esta bebecita que estaba comiendo. Y al mismo tiempo yo descansando. Y les quería enseñar que no. No vi. Ahorita que le dije elías que podía jugar con las vejitas. Se ven. Y que estaba esta. Miren. Trae esta cosita para limpiar. Yo creo que es para limpiar. Yo creo que es para limpiar el filtro. O la parte de adentro de la aspiradora. Ahorita aún la estoy cargando. Miren. Allá está. Porque ahorita como les dije. Quiero limpiar el sillón. Porque puedo asegurar que abajo de los cojines. Está lleno de cosas de migajas. Y cosas así. Así es que. Ahorita quiero aspirar ahí. A ver cómo es la potencia. Porque ya ven que. Lo había aspirado con la otra. Entonces quiero ver la diferencia. Quiero ver. Cómo es que funciona esta. Y pues estamos en una tarde tranquila. Ahorita. Elías. Se va a poner a hacer la tarea. Pero ahorita le estoy dando un tiempo para jugar. Miren. Ahí está jugando elías. Con la caja. La caja de Amazon. Siempre hace sus cosas con las cajas. Y aquí está esta bebé. Que acaba de comer. Como está tan a gusto. Sé que si la pongo allá. Se va. Ah. No. Y pues. Así está el rollo. Bien aspirada. Pero esta es mi casa actualmente. Chicas. Que los niños andan jugando. Perdón. Si la cámara se mueve mucho. No sé por qué. Dejé mis chanclas ahí. Eso sí. Y mi sobrino dejó esos tenis ahí. Ahorita le voy a decir que los quite. Pero los dejo jugar. Dejo que se diviertan. Ahorita. Se van a ir al Walmart. A comprar unas cosas. Para hacer unos experimentos. Según ellos. Yo aquí ando terminando. De limpiar la cocina. Tengo que limpiar. La estufa. Todos los platos son limpios. Tengo un chorro de platos sucios. Que se me han juntado. Y acá ya medio ordené. Pero esa comida no me cabe. Gracias a Dios. No me cabe aquí abajo. El chocomil. Sí. Lo voy a poner allá abajo. Bueno. A lo mejor las leches. Si me caben. Así acomodadita. Suelta. Voy a ver. Voy a hacerles un campito ahí. Porque. Ya ven que tenemos pendiente. La acomoda de la cocina. De la parte de abajo. De todos los platos. Entonces. Por eso. Tengo aquí. Y vean que. Asterix. Me siento tan defraudada. Con mi casa. Me siento así como que. No he hecho todas las cosas. Que me gusta hacer. Tener todo bonito. Y acomodadito. Porque no me da la vida. Con la niña. Y lactancia materna. Exclusiva. Porque no quiere vivir. O sea. Ya ven que. Ustedes me han dicho. En los comentarios. No le des vivir. No le doy. Porque no lo quiere. Entonces. Es pura lactancia exclusiva. Entonces. Es un show. Y. Ni siquiera. Hasta le puse un trastecito. Vean como la estoy agarrando. Y. Es mantequilla en polvo. Y. Así tengo ya. Estoy buscando el pollo. Y. Y utilizamos la mesa. Para ser. Adiós. Adiós. Pero bueno. Vimos. Voy a limpiar acá. La estufa. Y para seguirle con los platos. Y ahora. Como se los prometí. Vamos a aspirar. El sillón. Si tenía. Bastantes migajitas. Y. Algunas manchitas. También. Que van a ver ahí. Estuve. Quitando. Todos. Los cojines. Para poder aspirar. Y. Eso que se marca. Y es porque. Ahí queda como un espacio. Entre el sillón. Y. Es donde van cayendo. Pues el polvo. Las migajas. Y todo. Y. También se va manchando. Ese sillón. Ya ocupa una buena. Limpieza profunda. De. Pues. De algún servicio. Yo digo. En la parte de abajo. Porque si. Está muy. Muy manchado. Chicas. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!